Morelia cerró 2022 con una afluencia de 4.000.924.000 turistas y visitantes, así como una derrama económica para el sector por 4.530 millones de pesos, con lo que se posicionó como el mejor año para el turismo en la historia reciente de la ciudad, expuso Balfonso Martínez Alcázar, alcalde de la capital michoacana. Detalló que, en afluencia de turistas y visitantes, 2022 le representó a Morelia un aumento por el 17.3% respecto de la cifra de 2019, calificado anteriormente como el año con los mejores indicadores en turismo y un crecimiento por el 22% en comparación con 2021. Por su parte, la derrama económica motivada por la actividad turística se elevó en un 41% sobre el resultado logrado en 2019 y un 48% en relación con 2021. Al corte del año en Morelia, la presencia del turismo internacional pasó de una media por el 12% hasta un 20%, con participación, además de Estados Unidos, de Francia, Alemania, España, Colombia, Argentina y países de Oriente Medio. El promedio de ocupación anual en Morelia fue del 51% durante todo el año. Recordemos que la media nacional es del 47.7%, quiere decir que Morelia está por arriba de esa media nacional en los destinos del centro del país. La estadía promedio, que es un dato también muy interesante, pasó de 2.1 noches promedio a 2.8 noches promedio en Morelia. Este también es muy interesante porque se quedaron más días a dormir en nuestra ciudad. Si vemos esta gráfica, el comportamiento y está ahí muy claro, de enero a abril del 2022, el sistema Datatour reportó que Morelia ocupó el primer lugar de ocupación hotelera en las ciudades patrimonio mundial de México. Es el destino de los 11 destinos patrimonio que más rápido se recuperó en esos primeros cuatro meses del año. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Fátima Alfaro, Cuadratín al Aire.